La gente necesita ya ver casi la realidad, esa realidad virtual que dan estas herramientas, pero la gente quiere ver la casa acabada, los colores acabados, casi los muebles, la luz que le va a entrar. Lumion para nosotros es esencialmente clave, porque nos permite desde las fases iniciales, previas incluso a la realización del proyecto o los análisis, empezar a visualizar y transmitir nuestra información de una forma muy gráfica y muy clara. El cliente cuando ve ejemplos de nuestros proyectos que hemos diseñado con esta herramienta, tiende a fiarse más, tiende a estar más seguro a la hora de contratar al final un proyecto de paisajismo que no deja de ser una gran inversión para ellos. Nuestra forma de trabajo en el estudio que es puramente colaborativa, trabajos de distintos equipos, distintas disciplinas que van entrando en distintos espacios y tiempo del proyecto, obviamente necesitamos herramientas en línea, herramientas que estén totalmente actualizadas, que sean colaborativas, que puedan trabajar distintas personas a la vez. Es que eso faltaba, que en un proyecto pudiera trabajar un equipo grande con especialistas de distinto tipo que aporten un mejor nivel. Para nosotros sí, es muy necesario y se ha convertido en indispensable en todos nuestros procesos de trabajo, porque nos permite rápidamente visualizar el proyecto con texturas, con imagen, las proporciones y ayudándonos sobre todo en todas las presentaciones a que el cliente en todo momento se sienta acompañado y se pueda introducir en el espacio. La posibilidad de tener una herramienta que te permita sustituir la que era la perspectiva y lo que era el lápiz en un mundo que va mucho más rápido, es extremadamente importante para los proyectos actuales. Es decir, desde los primeros inicios, lo que antes se hacía con las maquetas tradicionales, trabajamos siempre en 3D, que es la mejor manera de controlar el proyecto. Es que en la cabeza nuestra es 3D ya. El Lumion además nos da un valor añadido, que es que nos permite presentarle estas ideas que pensamos al cliente, porque nuestra manera de pensar espacios no se puede quedar en nuestra cabeza o en nuestros dibujos. Tiene que acabar llegando al cliente, tiene que imaginar lo que nosotros imaginamos e ilusionarse con lo que nosotros nos hemos ilusionado. Creo que no estaríamos haciendo nuestra función, que es interpretar al cliente e interpretar el potencial del producto. Y eso solo se consigue investigando. Y bueno, el tiempo que te quita, trabajando antes con otros programas o con otro software, pues podríamos tirarnos varias semanas hasta que podíamos tener una presentación en condiciones para un cliente. Sin embargo, ahora es de un día para otro. Las herramientas como Lumion nos permiten ser muy versátiles o llegar a una primera reunión con 7 propuestas en vez de 3. Trabajamos con todo tipo de programas, de SketchUp a Rhino, a Revit, a 3D Studio Max. Y la verdad es que Lumion es capaz de interactuar con todos estos programas con una gran facilidad. Todos sabemos trabajar con Lumion. Todos. Desde la primera persona que ha llegado hasta el último. Y se aprende en pocos días. Lumion es una herramienta potentísima. Es absolutamente increíble descubrir la biblioteca que tiene de vegetación, de arbustos, de árboles y de plantas. Con Lumion somos capaces de pasear por nuestras ciudades, de sentarnos en nuestros salones y de ver los espacios que hemos imaginado. De forma que podemos detectar errores o incongruencias de diseño desde fases muy previas a cualquier otra fase de trabajo. El proyecto lo hemos tenido que modificar más de una vez visualizado porque al final es una herramienta de trabajo, es una herramienta de comprobación con la que podemos realmente darnos cuenta de cosas que podemos incorporar o modificar. Para mí Lumion es velocidad y calidad. Otras herramientas semejantes son muy lentas y esta es muy rápida, luego tiene la ventaja de la inmediatez. Pero ninguno de ellos ha evolucionado como ha evolucionado Lumion. Y desde luego si Lumion con el poder que tiene la herramienta nos ayuda a esto, bueno pues bienvenido al equipo. Música LUCION